El Insistirá Él solo jugaba con su pobre corazón Solo jugaba con su corazón Enamorada a su príncipe buscó Tenía noticias sobre su condición Quería contarle que había vida en su interior Amado mío este es el fruto de nuestro amor Pero él sorprendido la miró El niño no reconoció Y marchándose sola la dejó No entregues a nadie tu corazón Espera el tiempo correcto No crean las mentiras de la televisión Que confunde el amor con sexo No entregues a nadie tu corazón Espera el tiempo correcto No crean las mentiras de la televisión Que confunde el amor con sexo El mensajero del año Dejar dando el mensaje del rey Yo Pasó algún tiempo Y no se sentía muy bien Fue al hospital De su salud Quería saber Al rato llegó el doctor Con los exámenes llenos de dolor Hay un virus en tu interior Tu hijo y tú No tienen salvación No Esto no puede ser Solo estuve con alguien una vez Luego me abandonó y se fue No 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 Tu corazón espera el tiempo correcto No creas las mentiras de la televisión Que confunde el amor con sexo No traigas a nadie Tu corazón espera el tiempo correcto No creas las mentiras de la televisión Que confunde el amor con sexo Viste mientras se moría Confió en Jesucristo Y le entregó su vida Grande fue su alegría Cuando el doctor se sorprendía Pues el virus ya no existía Él insistía con la prueba de amor Le aseguraba que solo eran los dos Más en el aire se percibía la traición Él solo jugaba con su pobre corazón Solo jugaba con su corazón Solo jugaba con su corazón ¡Ah!